Una guerra civil, un baño de sangre, surgió una revolución popular armada entonces, el pueblo haría la revolución armada, yo no lo he dicho pero el día que perdimos la elección del 2015 yo evité una revolución armada, porque el pueblo sabía que se había hecho la guerra con las colas, el pueblo quería salir a las calles, yo lo evité y llamé a la paz. Y después traté de trabajar, pero ellos no entendieron y se vinieron con todo. Yo he evitado que haya una guerra civil aquí, porque si le decimos al pueblo, a la fuerza armada y a la fuerza policial es a la calle, entonces habrá una revolución como en el siglo XX, popular y armada, será otra revolución. Y será inevitable, sería inevitable, si la derecha fascista llega al poder, sería inevitable una revolución popular y armada.